Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Atención, atención en este nuevo capítulo de la hipocresía del feminismo. Quería poner un título con efectos especiales, pero no hay presupuesto. Patiarcado, que aún no me ha pasado picheque. A ver, patiarcado, a ver cuándo me pasas la nómina, ¿no? Atención a lo que se viene, porque si llegáis al final del vídeo vais a flipar de todas las contradicciones que vais a ver. Vamos a hablar del programa Masterchef, de la televisión pública española, donde una concursante, feminista y también actriz, Anabel Alonso, se ha tirado encima de un miembro del jurado a besarlo, y sin consentimiento. Eh, pero tranquilos, tranquilos, era una mujer. Si hubiera sido un hombre, ya estaría en el calabozo. Vamos a hablar de ello. Soy Joan Planas y empieza El Recomendador. Vamos directamente a ver las imágenes donde este programa, que teóricamente es de cocina, se ponen a bromear sobre los huevos, los testículos de los miembros del jurado. Sí, le preguntan sobre los huevos que hay en un plato y esto es lo que pasa. ¿Huevas de pescado o huevas de tobillo? Le señalaba la zona, huevecillos. ¿Y a quién mirabas? ¿A Jordi o a Edu? No, Edu, a Jordi. ¿Por tamaño, por tamaño? Sí, claro. Vale, para una cosita. ¿Y tú qué sabes? No, es todo de oídas. Vale, vale, para, para el carro, Joan. ¿Pero qué tiene de malo que bromeen sobre los huevos? Pues la verdad es que no tiene nada de malo. No tendría nada de malo si no fuera porque anteriormente en el programa un hombre hizo un chiste sobre la regla de la mujer cuando le preguntaban por qué no estaba trabajando bien. ¿Y creéis que se rieron como esta vez? Atención. Sinceramente, no estoy pasando mejor el día. ¿Será que me va a bajar la regla? No sé. Hostia, tío. Pero no, eso no tiene ninguna disculpa para poder hacer algo mejor, que hay muchas opciones. Se comentó Dios y totalmente desafortunado. Esto es una vergüenza. Una vergüenza de tu plato y una vergüenza de lo que acabas de decir sobre las mujeres. Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. De hecho, una cosa como para hacerte gracioso, pero al final aquí no se viene a ser gracioso. Se viene a cocinar. Aquí no se viene a ser graciosito, aquí se viene a cocinar. Pero, pero ¿cómo puede ser tan hipócrita? ¿Cómo? Pero es que además miente, miente descaradamente diciendo que las mujeres trabajan todas igual con o sin regla. Es mentira lo que dices. A muchas mujeres les afecta la regla y les jode. Y no lo digo yo, es que lo dice la feminista Rocío Vidal, conocida también como La Gata. Atención. Para muchísimas mujeres los días de regla son muy dolorosos, prácticamente incapacitantes. Y en otro tuit sigue diciendo Comprenderás que muchas mujeres sí sufrimos mucho con la regla. Y he tenido problemas con algunos jefes porque pensaban que estaba exagerando o que no era para tanto. Y el desconocimiento hace mucho daño. El desconocimiento de las mismas mujeres por lo que veo, ¿no? Por lo que el concursante cuando hizo esa broma tenía toda la razón. De machista nada. Dijo un dato que es real. Así que, por favor, en la televisión pública, menos discursos empoderados hipócritas, ¿eh? Samantha. Ah, y esas dos ahí que habéis metido cuchicheando. Este comentario es machista. Ya lo sabes, es que es machista el hombre, es machista. Lo que sois vosotras, sois unas sinvergüenzas, por favor. Unas sinvergüenzas. Porque el hombre ha dicho una realidad. Un chiste que se basa en algo que es real. Joder, es que me cabreo. Me cabreo porque esta libertad de que en la televisión pública a un hombre que ha hecho un chiste que no tiene nada de malo se le pueda llamar machista. Ala, venga, ya está. El machista ya de por vida. Ante toda España. Pero ¿de qué vais, por favor? O sea, ¿de qué vais? Sinvergüenzas. Pero es que lo peor de todo. Sí, porque este vídeo veréis que va de peor en peor, ¿eh? Atención. Samantha, ¿eh? La miembra esta del jurado. He dicho miembra, he sido inclusivo y todo, oye, mira. Pues dice que no se viene a ser gracioso, pero en cambio luego ella es la primera que propone que la concursante bese a otro jurado. Sí, brutal. Vaya cojones, Samantha. Vamos a ver el vídeo. Os habéis besado muchas veces, ¿no? Sí, pero no llegaba... No, claro, no. No pasa de ahí. Yo intento, pero lo hacía así todo el rato. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? 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 Sí, sí, a cocinar. Sí, ya se ve que se viene a cocinar. Como mínimo los fogones ya están calentitos, por lo que veo. Pero vamos a ver, un momento. ¿Os imagináis esta escena al revés? Un hombre que se pone a hablar de las tetas del jurado y luego la besa sin consentimiento y todos aplaudiendo. Es que al día siguiente la fiscalía lo denuncia por violencia de género, lo pone en el calabozo y toda la sociedad lo rechaza, hombre. Oye, Samantha, seguro que te gustaría mucho más que no hubiera hecho ese hombre el chiste de la regla, pero que se tirara a besarte a ti sin consentimiento. ¿A que sí? Seguro que sí. Y otra diciendo, ¡puntos extras! Claro que si estos son puntos extras. ¡Estos son puntos extras! Es alucinante. Y el machista es el otro. Es que... ¡Hostia puta! Son mujeres, pero se les cuelgan unos cojones así de grandes. Es que es acojonante, porque aunque estuviera guionizado, aunque estuviera preparado, la televisión pública está normalizando con esta escena que una mujer bese sin consentimiento a un hombre, que además al hombre está ahí casi casi que se cae intentando quitársela o haciendo ver que se la quita de encima. Y este programa no es una serie de ficción, es un concurso donde se supone que lo que pasa es real. Y yo no estoy diciendo que no se pueda hacer. Simplemente digo que si fuera al revés, España estaría ardiendo. Bueno, y ahora que lo pienso, ya pasó, sí, con Juan y Medio. En otra televisión pública, el presentador Juan y Medio cortó con unas tijeras parte del vestido de su compañera. Estaba todo pactado, estaba todo guionizado. Y aún así, se les tachó de machistas. Bueno, se le tachó a él de machista. E incluso se abrió una investigación al programa y se habló de eso en el Parlamento. Sí, sí, mirad, esto es lo que pasó. Vamos a cortar... Pero si yo bailo, yo bailo. No, 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 pero es que te corto por haber bailado tanto. Y estas son las reacciones. Atención, el episodio machista de Juan y Medio en el Canal Sur llega hasta el Parlamento. Ahora todo es machista. Pero oye, ¿forzar a besar a un hombre? No, eso no es machista. Eso ni hembrista ni nada. No lo vais a ver. En realidad, ya han salido noticias donde dicen que Anabel de Alonso se está defendiendo. No, no Anabel Alonso la hembrista o la machista. No, no, no. Se está defendiendo de las acusaciones que le están haciendo. Ay, la prensa. Dejad ya de decir machista que eso es una trampa para intentar que toda la culpa sea de los hombres. No es machista, es sexista en todo caso. Sigamos con las reacciones a Juan y Medio. La consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, dijo Ampararse en que es humor no justifica imágenes humillantes para las mujeres y menos en una televisión pública. Pero si humillas a los hombres, no pasa nada. Sigue con ello, ¿eh? Venga, dale caña. Y más reacciones. Por su parte, la Coordinadora General de Podemos, Andalucía, Teresa Rodríguez, también se pronunció vía Twitter al respecto de estas imágenes. Preguntándose, ¿y si nuestros hijos cambiando de canal se encuentran con esto en la tele pública andaluza? ¿Creerán que es divertido hacerlo a otras niñas? Y por eso me pregunto yo. ¿Creerán que es normal hacerlo a otros niños? Lo de lanzarse encima a besarlos sin consentimiento. ¿Hipócritas? ¿He escuchado hipócritas? No oigo. A ver, ¿cómo? ¿Hipo? ¿Y qué? Y atención a los problemas legales de hacer esta broma, ¿eh? Atención, Consejo Audiovisual de Andalucía ha decidido abrir un expediente. Al parecer, el programa podría enfrentarse a una sanción económica comprendida entre los 6.000 y 12.000 euros. Por una broma que estaba pactada. ¿Creéis que van a ver las mismas reacciones con el programa Masterchef? ¿Donde la misma televisión pública está promocionando ese beso sin consentimiento? ¿Creéis que van a discutirlo en el Parlamento? No. No. Aquí la igualdad se la pasan por el coño, ¿eh? Y solo se puede bromear lo que quiera su coño. Lo demás es machista. No. Machistas nosotros no. Pero vosotras sí que sois una panda de victimistas ofendiditas que además no sabéis argumentar, solo sabéis insultar. Como ha hecho la actriz Annabelle Alonso, que es la que daba el beso sin consentimiento, que en su día puso solo sí es sí. Y yo le he preguntado por Twitter, oye, ¿y el hombre este, el jurado, ya te ha dicho que sí? Porque yo no lo he escuchado. ¿Y qué ha contestado ella? ¿Cuál ha sido su gran argumento? Pues un argumento feminista. Me ha puesto mi foto y ha dicho, y a veces, tonto. Qué nivelón, ¿eh? Un nivelón intelectual buenísimo. Ya os he dicho mil veces que si eres feminista, no eres inteligente. Y si las pruebas me remito, vamos. Y lo peor de todo de esta actriz feminista, una especie de Leticia Dolera viejuna, es que apoya a Carmena. Sí, en un acto ella lo presentaba. Aquí la tenéis presentando el acto y donde también hicieron una charla con todo mujeres. Y no hay ningún problema. O sea, nadie se queja. Pueden ser todo mujeres. Pero, ay, ¿qué pasa si es al contrario? Ay, amiguitos, Anabel Alonso se pone histérica. Sí, algunos ejemplos. Resulta que el cantante Miquel, que fue a Eurovisión, hacía un concierto y se hicieron una foto con todo el equipo donde había una mujer. Y Anabel Alonso lo vio y dijo, ¡Ay, que puede ser una mujer solo! Y le dijo lo siguiente, se ve que se lleva mal con las mujeres. ¡Vaya! Entonces, Anabel, entiendo que en esa, en esa charla donde todo eran mujeres, significa que os lleváis mal con los hombres, ¿no? Que básicamente los debéis odiar si no hay ninguno. ¡Ja! Pero esa hipocresía no termina ahí, ¿no? No, no, en realidad empieza ahí. Resulta que, por ejemplo, cuando alguien le dijo a Ferreras, el presentador de un programa de La Sexta, a ver si, en vez de tener tantas reporteras, ponía algún reportero. Un momento, paramos aquí el vídeo, termino de editar la segunda parte y la publico. Saldrá por aquí cuando esté publicada. Y si no os ha suscrito, suscribiros y os avisar a YouTube, si es que va bien, de que ya he publicado el vídeo. ¡Hasta el siguiente vídeo!